En nuestros hogares tenemos muchos objetos que dedicamos a una única función. Los fabricantes naturalmente prefieren que compremos un utensilio para cada cosa, pero en muchas ocasiones nos podrían servir para otros cometidos. Uno de los más versátiles, en cuanto a sus posibles funciones, es el clásico aparato para secar el pelo que todos tenemos en casa. ¿Conoces estos 7 increíbles usos para este objeto cotidiano? 8 geniales usos de un secador de pelo. 1. Acortar un cable enrollándolo. Si el cable de alguno de los aparatos que utilizas habitualmente es demasiado largo y no paras de tropezarte con él, el secador de pelo puede ayudarte. Enrolla el cable alrededor de un lápiz y pásale el aire caliente del secador. Quedará en forma de espiral y reducido. Ojo con no estar demasiado rato ya que puede fundirse y ser peligroso. 2. Quitar cera de las velas. Si has utilizado velas ya sea para una cena romántica o por un corte de luz, el retirar la cera enganchada a la mesa es un verdadero problema. Si le pasas el aire caliente del secador te será mucho más fácil. 3. Quitar etiquetas adhesivas e incluso apósitos gomosos. Si tienes que quitar esas molestas etiquetas adhesivas que vienen enganchadas de fábrica en muchos objetos, dándoles un poco de calor con el secador conseguirás despegarlas mucho antes. 4. Secar recipientes para volver a llenarlos. Cuando lavamos el salero, el azucarero o el pimentero, debemos esperar un buen rato a que estén bien secos antes de volver a llenarlos. Si no queremos que aparezcan molestos grumos y tampoco esperar, podemos utilizar el secador. Si pasamos el aire caliente por el interior nos aseguraremos de que quedan perfectos para volver a utilizarlos. 5. Eliminar el polvo de algunas superficies difíciles. Sacar el polvo de algunos objetos es prácticamente imposible. Entre ellos el teclado del ordenador es de los más difíciles de limpiar. Si pasamos el aire de un secador entre las teclas, se llevará el polvo acumulado de una manera fácil y rápida. 6. Calentar comida en una habitación de hotel. Si te has llevado unas sobras de un restaurante y quieres comértelas en la habitación de tu hotel pero están frías, pásales un momento el aire caliente del secador por encima. Podrás comértelas calentitas. 7. Aflojar tornillos apretados. Si tienes un tornillo que parece imposible de aflojar y no tienes nada a mano para ayudarte a conseguirlo, utiliza el secador en la función de aire caliente. Verás cómo lo consigues. 8. Separar alimentos que se han congelado juntos. A veces solo necesitamos una parte de lo congelado pero se ha quedado enganchado con otro alimento. Con unos segundos de secador conseguirás separarlo fácilmente sin tener que descongelarlo todo. ¿Conocías estas utilidades? ¿Has usado alguna vez el secador con estos objetivos? Descubre estos trucos y muchos más suscribiéndote a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!